Muy buenos días, bienvenidos a CN7, contenido de noticias último día de las semanas. Vamos a ir alternando noticias buenas con noticias no tan buenas, como siempre ocurre en estos días. Y también hoy les decimos a todos los chaqueños feliz día de la primavera y del estudiante. Por supuesto, hoy comienza la estación más linda del año para muchos, para otros, los que son alérgicos. También empieza un periplo bastante importante y embromado. Así que, bueno, de todas maneras las flores siempre son lindas y embellecen nuestra ciudad. Ya vimos la plaza en varias tomas aéreas que se hicieron y la verdad es que están florecidos todos los lapachos y la ciudad está muy bella. Bueno, vamos a empezar con una noticia que no es tan grata, no es para nada grata, digamos. Nos visitó Ramón Samaniego, quien es papá de Natalia, la chica que fue asesinada por su pareja en Posadas Misiones. Juan Martín Caleris la asesinó y la guardó en una ladera por seis días. ¿Recuerdan ustedes eso? Que ocurrió hace aproximadamente una semana y media, dos semanas. Dijo que el joven era muy celoso y que su hija había perdido contacto con todas sus amigas desde que se inició la relación. Samaniego visitó nuestra redacción y comentó acerca de un evento que se va a realizar en nuestra capital para pedir justicia por la joven asesinada. Esto nos decía. Bueno, agradecido por realmente acá en el Chaco me recibieron muy bien y toda la prensa y realmente dolido y quebrado de que recibí la noticia por mi hija mayor que Natalia, que me llama y me comunica de la tragedia que sucedió con Natalia. Tengo entendido desde el primer momento que llegué a Posadas Misiones, que en su propio departamento su pareja la había matado, la había asesinado. Cuando entra la policía al departamento, entra el juez, esta persona estaba adentro, dentro del departamento. Y está detenido en estos momentos y, bueno, también quiero agradecer al Poder Judicial de la provincia de Misiones porque está trabajando muy bien. También trabaja la policía científica y la policía como este, de Misiones. Están trabajando muy bien y reunieron las pruebas y están reuniendo las pruebas para que vaya todo a juicio y que realmente se haga justicia. Realmente la justicia de ley que se haga. Nosotros como la familia Samaniego pedimos justicia. No pedimos otra cosa sino simplemente que se haga justicia como ciudadanos y como argentinos, que las leyes nos amparan. Así que pedimos justicia. Justicia de ley y justicia divina como religión católica. Natalia era una chica que estaba muy bien, de salud, estaba estudiando siempre. Estaba en la universidad estudiando Bellas Artes y, bueno, era una chica muy dulce, muy solidaria. Era una luchadora, emprendedora de todo. Así que yo como padre a veces me toca este momento tan difícil y, bueno, tengo que ponerme fuerte para luchar por ella, que no la vamos a tener más, pero que vamos a llevar siempre la voz en alto de que se haga justicia. La relación era muy conflictiva, desde que había muchas discusiones, hasta a veces la hermana mayor tenía que retirarle el departamento porque la hermana le pedía que le vaya a buscar y le retiraba por las discusiones y la pelea que tenía. Pero él era muy celoso. Bueno, y estuvimos anoche en la muestra pintando a Fernando. Recuerden ustedes que esto se hace en la esquina de las avenidas Paraguay y Sarmiento y Rivadavia. También, por supuesto, en la esquina de La Recoleta, donde distintos artistas acompañados por padrinos pintan diferentes Fernandos que después, estamos hablando obviamente de imágenes de perros Fernandos, que después se van a rematar. Y lo recaudado se utiliza para los distintos emprendimientos que tiene la Fundación Ciudad Limpia. Recordemos este año, fundamentalmente, para la Casa de los Chaqueños de Buenos Aires, que si bien se terminó de pagar, ahora habrá que devolver sobre todo lo que se consiguió en la moneda dólar, en el dólar estadounidense. Esto nos decía Carlitos Alave y otros, también Milo Loquet, y otra gente que está participando de este importante evento en nuestra capital. La quinta, la quinta, algo que parecía que iba a ser una sola, pero ahora podemos ver que a la gente le gusta esto, a la resistencia le cae bien, y podemos disfrutar de esto que parecía una fantasía, hacer perros de hisopor, pintarlos y después convertirlos en Casa Garrahan, en el Centro de Enfermedades Raras, o la Casa de los Chaqueños de Buenos Aires, y va a ser una utopía tremenda. Pero hoy es una realidad, así que le agradezco a toda la gente que viene, empresario, una jueza federal, gente de la municipalidad, del gobierno, vinieron a colaborar, a pintar, y los vecinos, todos los vecinos acá, nos encontramos para poder hacer de esta fantasía tres hermosas realidades. Bueno, por otra parte, Alave avanza muchísimo y va a paso agigantado en la Casa de los Chaqueños de Buenos Aires. Gracias a Dios pudimos comprar la propiedad, ya es nuestra, ahora vamos por el completamiento, las paredes, hay que convertir eso en habitaciones para la gente que no deje de dormir en el piso, y que un poco de dignidad, ¿no?, que merecen los chaqueños cuando van a Buenos Aires en busca de salud, que es lo que nosotros queremos, ¿no? La verdad que muy contento de haber venido hoy a participar, pinté un perro de boca para Gonzalo Bechara, así que después hay que perseguirlo para cobrarle, ¿eh? Pero lo más importante de hoy es que le hicimos el homenaje a Jorge Cura, que es una gran persona, que siempre lo vamos a recordar, y que tanto lo extrañamos, así que la verdad que muy contento de que le hayamos hecho el homenaje que él se merecía. Siempre agradezco a la comisión, a esta gente que creó esto, los cuatro locos como le llaman hoy, la gente sabe cómo me gusta a mí participar, les digo gracias por hacerme partícipe, y sobre todo cómo me gusta colaborar por algo que creo, algo que me gusta y que nos llevo en el corazón, que es Fundación Ciudad Limpia, Casa Garra Canchaco. Y este año, bueno, decir gracias, es poco, lleva la subasta, lleva mi nombre, Gonzalo Bechara. Bueno, y continuamos, sí, el gobierno de la provincia instaló un sistema de seguridad las 24 horas en el Centro de Salud del Barrio Libertad. Después de esta medida, nosotros hablamos con los referentes del Centro Asistencial y con dirigentes de la UPSP, quienes se habían movilizado solicitando justamente esta medida de seguridad. Hoy contamos con la seguridad, hoy contamos con la seguridad gracias a gestiones que hicimos acá con mi compañera Viviana, que nos llegó prácticamente dos años y tuvimos que nos escuchen algún oído, como por ejemplo el diputado Aurelio Díaz que se interesó por el tema y nos consiguió la audiencia con el ministro Nieva. En la audiencia con el ministro Nieva tuvimos la posibilidad de explayarnos un poco más sobre la problemática nuestra y se interesó por el tema y gracias a Dios en 48 horas nos solucionó el problema. Bueno, estas medidas de seguridad, ¿qué se hacían necesarias? ¿Qué estaba ocurriendo en el Centro de Salud? Y bueno, sobre todo en la parte de guardia, la gente venía muy exaltada, se tomaba con el personal, tan es así que fueron castigados tanto enfermeras como profesionales de la salud y nosotros necesitábamos tener la seguridad. Y sí, creo que esta inseguridad, la parte más vulnerable que es justamente en las guardias, casi un 80% son femeninas, es decir, las enfermeras, las médicas, las radiólogas, el personal de limpieza. Y sí, ahora estamos contentos por el logro, creo que esto es algo que nos veníamos fijando como objetivo en cada lucha que hicimos, uno de los puntos siempre era el pedido de seguridad policial. Y como decía mi compañero, ¿por qué queremos destacar la intervención del diputado Aurelio Díaz? Porque realmente golpeamos muchísimas puertas, desde el Ministerio de Salud y siempre la respuesta era no teníamos para los adicionales y entonces planteábamos la vida de cada uno de nosotros, ¿vale o no vale? Y no solo la nuestra, sino de toda la población que concurría, porque siempre quiero destacar que el área de influencia del servicio de Villa Libertad abarca casi 53.000 habitantes y transcurre mensualmente 6.000 personas en nuestra guardia. Desde ahora estamos contentos con esta seguridad. ¿Te sentís con gripe? Si tenés fiebre alta con más de 38 grados, tos, congestión nasal y sentís decaimiento o dolor muscular, no te automediques, consulta al médico y seguí sus indicaciones. Recordá cubrirte la boca al toser o estornudar para no contagiar a otros. Cuídate, es bueno para vos, es bueno para todos. Bueno y continuamos y quien visitó también nuestra reacción fue el diputado provincial del Partido Obrero, Aurelio Díaz. Él habló en esta reacción acerca del proyecto de educación sexual integral de la provincia ESI que impulsa en la legislatura provincial. Busca que la misma sea aplicada teniendo en cuenta una perspectiva de género y que ya ha provocado el rechazo de múltiples sectores que se oponen por considerar que sea doctrina y no ideología de género a los niños. Esto nos decía. El tema de la educación sexual integral apunta a dos cosas. El aspecto biológico que yo honestamente creo que habrá que avanzar un poco más en los cursos de anatomía y biología para dar completo la cuestión sexual. Y esto digamos en la cuestión sociocultural, esto mucha gente lo hace mecánicamente, que son trasladados del abuelo al padre, al hijo digamos, y uno en la familia ve estos valores. Y sin querer se está aceptando la desigualdad entre el hombre y la mujer. Es decir, un niño en la escuela juega al fútbol, las niñas se ponen al costado, uno puede ver en el jardín infante también, todas estas desigualdades que en la cual nosotros creemos, y está científicamente comprobado, que los roles que cumple hoy el hombre lo puede cumplir tranquilamente la mujer y viceversa. Y lo que queremos es, ahí en el artículo, en el articulado que nosotros proponemos la modificación, habla, por ejemplo, de la cuestión desde el principio, habla de la sexualidad con responsabilidad, de saber qué se hace, también evitar las enfermedades por transmisiones sexuales. Es decir, una serie de cosas, pero menos lo que han salido a decir, de las barbaridades que han salido a decir que nosotros un poco más vamos a poner un prostíbulo en cada establecimiento. Esto en algún momento se tiene que imponer porque avanza así la sociedad, no avanza para atrás. El Estado patriarcal, que es fruto, digamos, de la división de clase, donde el capitalista lo jodía a los millones y millones de trabajadores, exigía esta clase de familia. Es decir, el hombre a poner lomo y la mujer en la casa cuidar a los chicos, etc. Bueno, ese estereotipo de sociedad nosotros desechamos. Queremos que la mujer esté en el plano de igualdad. Bueno, y a propósito de la ley de educación sexual, la legislatura también se reunió en la Comisión de Educación a analizar este impulso al proyecto de ley que impulsan distintos sectores en la legislatura provincial. Nosotros hablamos con uno de los representantes de la Comisión, el diputado radical Alejandro Aradas, quien nos hace un balance de la reunión. Bueno, nosotros ayer tomamos contacto con la Comisión de Educación de la presentación del proyecto que se había difundido por distintos medios que lo había presentado el diputado Aurelio Díaz y se hizo presente en la comisión solicitando, bueno, que se trate o que se empiece a discutir ese proyecto. En realidad son modificaciones que quieren intervenir en la ley 1502 que ya está establecida como educación sexual integral aquí en el Chaco. Para eso nosotros creíamos necesario desde la comisión dar participación a una pata fundamental que es el Ministerio de Educación porque es el organismo de aplicación de la ley nacional y de la ley provincial. La ley provincial está en sintonía con lo que es los requerimientos de la ley nacional. Lo que sí que hay unas modificaciones del artículo 5 y 9 que está propuesta ya con media sanción en la Cámara de Diputados y que seguramente el Ministerio de Educación va a tener que adecuarse a algunas situaciones que necesita la ley nacional porque, bueno, una ley nacional siempre es superior a una ley provincial. Y un tema que no hay que escaparle a la discusión es el que hizo hincapié, por lo menos, la pastoral de resistencia y las perspectivas de género que es lo que desata de alguna manera la discusión en ambos sectores. Yo creo que la educación sexual tiene que ser objetiva, le tiene que servir al chico. El chico es el que tiene que recepcionar con total claridad que es un despertar sexual no solo en la adolescencia sino también en la niñez porque se han cambiado los tiempos y nosotros tenemos que entender que hay nuevas miradas y tenemos que entender que hay nuevas posiciones con respecto a lo que tiene que ver con la enseñanza sexual. Entonces, si no entendemos que hay un mundo totalmente distinto de hace 15 años atrás vamos a estar complicados en la discusión. Bueno, y recuerden ustedes que hoy se realiza la estudiantina y un montón de actividades para los jóvenes en todo el predio del Parque 2 de Febrero. Nosotros también estuvimos durante el sorteo del bingo estudiantil que se realizó en la ciudad de Machagay que también tiene que ver con esta jornada o con este mes del estudiante y de la primavera. Recordemos que en esta segunda edición el bingo a cargo de Lotería Chaqueña recaudó cerca de 7 millones de pesos que se distribuirán en 200 escuelas de toda la provincia involucradas y que vendieron en más de 70.000 cartones. Venimos a compartir el evento central de lo que es el bingo estudiantil en el marco de lo que es la estudiantina, lo que es el mes de septiembre, el Día del Estudiante. Mañana justamente a ellos desearles un feliz día y es una forma de acompañar a las escuelas y a las instituciones y a los chicos que han decidido participar de este bingo que ha sido un verdadero éxito porque le permite a ellos financiar distintos tipos de actividades que hacen justamente a sus actividades estudiantiles. Cada uno de ellos define para qué. Me comentaba recién la gente de Lotería que en el total de las ventas de más de 70.000 bonos de lo que es el bingo, de lo que se va a sortear ahora, que tiene premios importantes, un automóvil, motocicleta, televisiones y otros elementos, le ha quedado a las escuelas alrededor de 7 millones de pesos. Ese monto es distribuido en función a la venta que han hecho cada uno de los establecimientos, que son alrededor de 200 las escuelas que participaron del mismo y que, bueno, una forma de acompañarlos, de darle recursos. Es el final de todo, de seis meses de trabajar de los chicos, de estar vendiendo su bingo para recaudar, para su fiesta de fin de curso, para sus viajes. Termina acá, en el bingo, en este encuentro, acá en Machagay. El año pasado lo hicimos en Saspeña y Resistencia. El gobernador nos dijo, bueno, que este año vamos a otro lugar. Y bueno, acá estamos. ¿Ya empezaste a reciclar? 90 islas ecológicas te esperan en el micro y macro centro de Resistencia. Enterate qué tan cerca estás de una isla. Ingresá a www.resistencia.gov.ar Compartí tu selfie reciclando junto a una isla. Búscanos en Facebook. Un equipo trabajando junto a vos. Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos. Municipio de Resistencia. ¡Vamos papá, que hoy te convertís en héroe! ¿Qué dice? Le prometí que hoy voy al banco a abrirle una cuenta a ahorro joven. Si tu hijo tiene entre 5 y 17 años, podés abrirle una cuenta a ahorro joven, sin costo alguno, para que comience a formarse en la responsabilidad de manejar dinero. Acercate a cualquier sucursal del nuevo Banco del Chaco y convertite en héroe. Nuevo Banco del Chaco. Este es tu banco. Este es tu banco. Se realiza mañana un Masterclass de Zumba en el Club Juventus de Villa Centenario. Nosotros hablamos con los organizadores de este evento, quienes nos cuentan las expectativas que tienen para este fin de semana. Se viene una gran Masterclass con dos referentes importantes de Zumba. Una es una SESJAM, que se llama Magalí Cepeda, y después una instructora SIN, que es Priscila Graf. Vamos a estar festejando la fiesta de la primavera, junto también con instructores de Zumba Kids, como la profe Roy y Mariana Ocusa. También queremos contarle que van a haber sorteos, van a haber premios, va a ser un gran evento. Comienza a partir de las 17.30 horas con Zumba Kids y finaliza con una gran sorpresa a las 19.30.20 horas. Bien, esto va a ser en el Club Juventus de Villa San Martín, acá en Avenida San Martín 1045. Estamos cerquita, cerquita, así que para el que quiera participar es para toda la familia, es para el abuelo, el tío, los primos, para los más chicos. Las entradas también van a estar en venta a partir de ahora, todo hasta el día del evento, en Fusión Fitness Gym y si no también en los instructores que también cuentan con entradas. Para toda la familia, para todos, el 22 de septiembre a las 17.30 horas, este sábado, te esperamos para compartir con todos. Por tercera vez, los municipales y organizaciones civiles volvieron a marchar en la jornada de ayer jueves, como lo hicieran también los jueves anteriores, pidiendo la liberación de Jacinto Zampallo y otros detenidos que consideran presos políticos en las causas conocidas como de lavado de dinero. Hablamos nosotros con los principales referentes de esta movida, Facundo Zampallo, quien es del Sindicato de Trabajadores Municipales, y Marcela Acuña, del Movimiento Mujeres de Al Frente y Emerenciano Sena, del Movimiento Emerenciano. Hoy estamos todos los trabajadores y no trabajadores también, agrupaciones sociales, distintos credos, distintas iglesias, hoy acompañando acá la liberación, pidiendo la liberación de Zampallo como la de todos los precios políticos que tienen esta causa. Una causa federal que todavía no tiene cuerpo, una causa federal en la cual me ha tenido a mí 75 días detenido, después liberándome por una falta de mérito, no han encontrado nada, y en esos 75 días nadie me ha podido a mí explicar por qué al hijo de Zampallo, por ser el hijo de Zampallo solamente, me han tenido tirado en una celda con 12 o 13 delincuentes, en ese lugar, en un lugar en donde no he vivido cosas que solamente en mi mente y en mi espíritu quedaran esos recuerdos malos. Exigir a la jueza y al fiscal que dejen de hacer el ridículo, si bien del ridículo no se vuelve nunca, ellos nunca van a poder volver de este ridículo, porque ya están declarados en la historia como los ridículos, como se puede decir tranquilamente justicia federal, la vergüenza nacional, porque 75 días detenido una persona inocente, ayer Susana Fernández también fue declarada inocente, personas que están siendo destruidas, y se va a demostrar que todo lo que están detenidos, todos, no tienen nada que ver con lo que lo acusan. Y las mujeres, salvo Susana Fernández, que celebramos de que haya tenido un sobreseguimiento, que quiero que se haga público, así como le hicieron público cuando la llegaron esposada, y la pasaron por todos los medios, estaría bueno que también los medios saquen el sobreseguimiento de Susana. Las otras mujeres están exactamente igual, con el agravante que ahora tienen que, para ver a sus maridos, tienen que llevar a sus hijos, desnudarlo ante todo lo que es el sistema penitenciario federal, y pasar por un escáner. Está mucho peor la situación de las mujeres, y nosotros entendemos que esta mafia, que es el Poder Judicial, cada vez va profundizando más esto contra las mujeres. El intendente de nuestra capital, Jorge Milton Capitanich, visitó el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Villa Pegoraro. Allí dialogó con los afiliados y se interiorizó sobre las principales necesidades que tiene la entidad. El planteo principal fue la necesidad de conseguir un espacio propio para el funcionamiento, ya que la actual sede de Jujuy, 1855, es alquilada. Sí, acá en el Centro de Jubilados de Villa Pegoraro, son jubilados nacionales, entre 300 y 400 aproximadamente, han tenido una prolífica actividad. Nosotros hemos observado que esta comisión, muy proactiva, de 15 personas, tienen un trabajo muy bueno, y realizan actividades de gimnasia, masoterapia, pediatría, enfermería, folclore, es decir, muchas actividades recreativas, culturales, y nosotros vamos a interactuar con el municipio, por ejemplo, en un plan de lectura, de libros, poesía, y a su vez también en una interacción con el Club Atlético de Sarmiento, promovido también por el municipio de la Ciudad de Resistencia. Así que la verdad que es muy interesante ver actividades en forma conjunta con adultos mayores, y a su vez aquí Villa Pegoraro ha tenido un proceso de transformación cualitativa extraordinaria desde el estadio del Club Atlético de Sarmiento hasta las cuadras pavimentadas, que va a proseguir para el año 2019. De manera que, bueno, el deseo de todos los vecinos aquí es contar con un terreno propio, nosotros vamos a ver si es posible hacerlo, porque debería ser dentro de estas tres manzanas que estamos tratando de regularizar desde el punto de vista de su regularización dominial porque eran ocupaciones dentro de terrenos municipales. Nosotros entendemos que esto para el año 2019 vamos a hacer, vamos a hacer el máximo esfuerzo para trabajar en forma conjunta con el centro de jubilados. Y obviamente, bueno, el gran deseo de todos es terminar toda la pavimentación de Villa Pegoraro, que sería deseable, vamos a ver si los costos y la estructura de financiamiento nos brindan esa posibilidad, pero está dentro del programa de ejecución de inversión pública en infraestructura urbana, tratar de hacerlo para el año próximo. Bueno, una importante actividad cumplió el gobernador de la provincia del Chaco, Domingo Pepo, en Capitán Solari. Lo hizo acompañado por el secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Beres y Artúa, y quien con el mismo inauguró un centro integrador comunitario, siete cuadras de ripio y cloacas. El SIC, que será el espacio en el que se desarrollarán gran parte de las políticas sociales para la comunidad, demandó una inversión cercana al 1.500.000 pesos, financiado por el Ministerio de Infraestructura. Obras que son muy sentidas, esperadas, trabajadas por la localidad, por la región y por la provincia, y que hemos tenido la respuesta necesaria para inaugurar la cloaca, que verdaderamente, yo decía que no todas la tienen como un sistema moderno que le permite evacuar todos los líquidos cloacales en forma segura, evitando un problema, y el intendente lo decía, tiene alrededor de 60, 70 extracciones de pozos negros que tiene que hacerlo en forma semanal. Y lo otro es el complemento del agua potable. Hoy el agua potable es fundamental y, bueno, esta localidad está dentro de las siete localidades que son surtidas hoy por el acueducto, que viene desde Roca, una inversión de cerca de 1.400 millones de pesos financiado por el Banco Mundial, que hemos llevado adelante de forma conjunta con la intervención de organismos nacionales, provinciales, y también el aporte de los municipios en cooperar en esto, y eso es significativo. Y pudimos terminar el SIC, que era una obra que estaba paralizada, y, bueno, comprometernos a seguir trabajando, y después lo importante que de la información y en la charla que tuvimos previamente con el ingeniero Bérez Aitúa, que me está acompañando, secretario de Recursos de Ires, se le ha llamado licitación dentro de ya muy poco de San Pedro Pescador, una obra fundamental que defiende una comunidad que el río se la está llevando y que esta obra va a permitir paralizar eso, y eso es importante también, trabajando en las múltiples acciones y demandas para mejorar la calidad de vida de la gente, que es en definitiva el rol que pretendemos y entendemos debe tener el Estado. Bueno, y vemos que nos depara el tiempo para la jornada de hoy en nuestra capital, en la provincia del Chaco, y todo el NEA. Lo vamos a hacer como lo hacemos a diario, con el servicio que nos brinda Info Clima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Info Clima TV. Recibimos a la época más linda del año. Llega la primavera y les cuento que se vienen buenas noticias, porque tendremos excelentes condiciones en el norte y en el centro del país. Como pueden observar, será una jornada de mucho calor este viernes con ascenso de las temperaturas y atentos, porque las temperaturas seguirán subiendo durante los próximos días. Por otro lado, en la región pampeana, mayor cantidad de nubes para recibir la primavera, algunas precipitaciones, y en la Patagonia sigue la inestabilidad presente. Nos vamos hacia el norte del litoral. Aquí se espera un viernes con excelentes condiciones máximas de 27 y hasta 32 grados. Eso es todo por hoy. Para más información los espero en infoclima.com. Hasta la próxima. Bueno, de esta forma llegamos al final y nos despedimos de CN7 Contenido Noticias en este fin de semana primaveral. Con el comienzo de la primavera nos despedimos hasta el próximo lunes. Estaremos ausentes durante sábado y domingo, pero vamos a regresar el lunes, recuerden ustedes, a las 13 por el canal local de GIGARRED y también nos pueden ver las 24 horas del día en nuestra página web o en nuestro sitio de YouTube. También en www.diarioprimeralinea.com.ar pueden ingresar y ver las noticias de último momento que ocurren en nuestra capital, en la provincia del Chaco, en el país y en el mundo. Nos despedimos. Muy buen fin de semana para todos. Nos reencontramos el próximo lunes. ¡Gracias! Gracias.